... ... ... ... ... ... Irse a otro país en plan perder contacto con amigos viejos cuenta como trauma Si después de eso no consigues hacer más contacto o hacer contacto con otra gente No te llena exactamente igual por alguna razón la cual no llegas a entender Sí Quizás he sido demasiado específico Y esto es lo que hace un psicólogo Redondear todo hasta llegar al epicentro Sería un puto mierda este A mi me flipa la psicología Me flipa la psicología Pero soy muy malo siendo suave Un instante más y me habrían raptado Te debo la libertad ¿Qué ha pasado? Este es un mal agurio ¡Ayuda! ¡Ah! El punto... Uno de los puntos más importantes que es... Dentro de lo que incluiría la empatía ¿Vale? El no hacer... Ya no daño sino con lo que puedas... Con lo que puedas decir A lo mejor tal puedes... Has sido muy amable al venir Es un honor servirte ¿Qué deseas? La carta que te he dado debe llegar al campamento de Shalahadim Busca al hombre al que llaman Hisham Él podrá ayudarte Pero no le hables a nadie de esto Nadie sabrá nada Entonces hemos terminado Pues mira Te doy un consejo Estelian Porque tú eres de los míos De los que... Ahora te has abierto Pero en cuanto dejemos el tema Te vas a cerrar a muerte Escríbelo todo Escríbelo todo Y el día que vayas A... Algún profesional Le das la hoja Sí, pero me cuentas a mí Que yo soy un colega Pero lo importante es A alguien que realmente pueda ayudar Y ahí es cuando te cierras Por eso digo Escríbelo todo No, si es que ninguno olvidamos Lo típico de Tengo mala memoria No, simplemente coño Hemos tenido situaciones Jodidas de cojones Y entonces la cabeza No da de sí No da No da Sí Debería haber Muy responsable Cuidado Seguro que eso Deje Señor No, no lo entiendes No, no lo entiendes No, no lo entiendes ¿Por qué correrá De esa manera? ¿Cuándo va a dejar De hacer el idiota? Lo sé, Estel Lo sé Lo sé Lo sé bien Oye Me resultas familiar ¿Qué quieres? Hipiri, hipiri, duri Si Cada vez que Que queremos a alguien Que cuentes algo Literalmente Estamos media tarde Preguntándote Porque si no No cuentas nada ¿Escribir dónde? ¿Tienes móvil? Un bloc de notas Te voy a cortar la cabeza Te gusta No puedes escapar Te gusta Escribir Eh Eh ¿Libreta? Una libreta Te gusta Escribir A Máquina Y Y por lo que sea Tienes una máquina A máquina Te llegan A regalar Un portátil En el portátil Será Por sitios Por aquí Volvemos otra vez A lo que te A lo que te dije Con el tema De De echarme un cable Con la idea Con Meditar cositas Y subir cositas No tienes que pensar Es que seguramente Haga esto Tienes que hacerlo Sin más Cuando te apetezca Lo haces Ah, ahí está Ahí está la diferencia No es una obligación En ninguno de los sentidos Simplemente es un Me encuentro un poco Pucho Voy a ponerme a escribir O Hoy me siento bien Pero me aburro Voy a ponerme a escribir Cualquier cosa Al final no es Una obligación Y eso me ha pasado A mi también Y lo sabes De hecho ¿Viviste Esa época De no querer Jugar nada? Pero como todo sentimiento, todo el pasión tiene siempre. Pero el que no lo quiera ver así es porque no es nada de esto. Vale. Gracias. Algún día te devolveré este favor, lo juro. Ya has equivocado, me vaso. Como te ves ahí mismo. A ver... ¡Muele espiar! Ahora eso sí, no recuerdes todo de golpe porque... Entonces ahí vas a tener un colapso tocho. Esto es como una serie. Todos los días hay que hacer un poco. No nunca hacer nada y luego hacerlo todo. Entonces lo único que haces es saturarte. Y hazme caso, no es un sentimiento bonito. Me encanta como el personaje está como en 1080 de verdad. Y luego está esto. Claro, es que ahí las tienes, tío. No, ojalá fuese el dolor de cabeza de lo que hablo. O... ¿A qué te refieres, Paula? ¡Mamá! 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 Si, la verdad es que yo me quedo exactamente igual Ah, vale Si, no, pero en este caso O sea, cuando Estas No me refiero a una saturación general Sabes, de cualquier cosa Una saturación de recordar Este tipo de cosas Hace que entres Depende de la persona, puedes entrar en pánico Te puede pasar Mil mierdas No ha acabado También te puede doler la cabeza Como a este Lian le dolía, de hecho Las punzadas Los infieles No descansarás de mí Claro, por eso digo en plan El tema de dolor de cabeza que tienes últimamente Puede darse por mil factores Literalmente Mil factores Ya, pero eso son cosas que sabías Señora A esa señora Ya no la salgo Desde luego Maldito Maldito Claro Pero es que O sea El problema sabe dónde está Que tú no tienes por qué pensar Siquiera nunca Cuál es un problema ¿Qué es lo que te digo? Buena, ladrón Es imposible Me estoy perdiendo Gracias 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 Algún día te devolveré este favor Lo juro Buah Diciendo eso Me acabo de acordar De una situación que pasó hace Hace muchos años, de hecho Nunca os dije Nunca Bueno Nunca os hablé De Del Pap Del canal Y no me refiero a Carlos En plan Carlos es Pap Pero Pero mucho antes de Carlos Pues me alegro un montón Tío Pues Tío Fue un Un padre Que me empezó a ver Vale Y Pero Altair ¿Qué te pasa en este juego? ¿Qué te pasa? Bueno Bueno, pues el caso está ¿Qué es eso? Es un padre que está Viciadísimo Con tal Porque Jaja Como ya dije Mi forma de ser Ayuda mucho A caer bien A gente tal Gracias ¿Cuál era? ¿Esta? A lo mejor Tiene toda la pinta No Vale Esta Tampoco Por dentro Ah Vale Por aquí Por tampoco Atatata Vale Por aquí Esto no va a servir Para más Esta mickey Herramienta Nos va a Nos va a ser útil Para más adelante Ah Bueno, pues lo Lo que estaba diciendo Pongo así que me entera de eso Eh Me empezó a ver Un papa Aquí no se te ha perdido nada Y Y Y Pifió A su hijo Bueno, no sé si era hijo O era hija Porque el nick era Curioso A mis directos Entonces O tenía el padre O tenía el hijo O hija Era Era curioso Ya no están aquí Creo que no No lo sé Al menos Al menos No los he vuelto A ver Por los directos O a lo mejor En algún momento Apareció uno de los dos Es que tampoco Me acuerdo yo De cual era Azuní ¿Sabes? Así que Me sabe mal Pero Por eso Por ese tipo de cosas A mi Personalmente Es como Me hace Cierta ilusión ¿Sabes? En plan Cuando De repente Me dicen Buah Te conocí Por Un cierta Persona cercana ¿Sabes? Aquí es como ¿Sabes? Eh ¿Señora? ¿Por qué? ¿Que yo te iba a rescatar? ¿Señora? ¿Que yo te iba a rescatar? ¿Señora? No hay escapatoria, se ha acabado Seguidle al ritmo Seguidle al cristiano Hay quien le ve Hay quien le ve Cago en Dios Se ha esfumado Dudo que lo encontremos Volvamos Funciono Claro, pero El problema está en eso Que no se habla, tío El problema está en que no se habla Por eso Hoy he estado muy Muy Con el dedo en la llaga, ¿sabes? Porque si no la hago No lo ibas a pensar Y lo más probable es que Hubiésemos cambiado de tema Y ya Tu presencia me irrita Si Claro Es que Ahí está el tema, tío Porque No es un tema No te preocupes, tío No te preocupes Pero el punto importante es ese El punto importante es que Hay que hablar las cosas Sin más Ese hombre parece tener Va a hacer daño a alguien Cuidado, amigos Chaitán está en todas partes Vigila Espera Necesito comida Y siempre nos tienta Tengo hambre Solo unas monedas Te lo ruego ¿Te gusta lo que ves? No te decepcionarás Unas monedas Solo pido unas monedas No, por favor No te vayas Unas monedas, por favor Ay Ay, no Perdón Estuvo al suelo Me ha caído mal Pues lo he dicho Por caerme mal Altair, buen amigo Bienvenido seas ¿A quién tienes que quitar la vida hoy? Se llama Bulna Kut Ah, es el rey mercader de Damasco El hombre más rico de la ciudad Qué emocionante Y qué peligroso Te envidio, Altair Bueno, no envidio que te dieran una paliza Y te degradaran Pero sí, todo lo demás Salvo las cosas tan feas Que dicen de ti los demás asesinos Pero sí, aparte de tu fracaso Y de que te odien Aparte de eso La verdad es que te envidio mucho Si has terminado Ya tengo la información necesaria Para empezar la acción Eres rápido Cuéntame lo que sabes Abun Lakut es un corrupto Al que desprecian incluso Sus propios conciudadanos Roba el dinero destinado al pueblo de Damasco Y lo gasta en su propio provecho Mientras hablamos Está haciendo preparativos Para una gran fiesta Sus guardias y servientes Estarán muy ocupados Con los huéspedes No sabrán que estoy allí Impresionante, amigo mío Dicen que estrofeas Todo lo que tocas Pero yo no No, no, no Yo confiaba en ti Y no me has defraudado Considera tuya esta humilde casa Hasta que estés preparado Ah, vale No la había pillado Y me había quedado así como ¿Eh? Sí, coño Pero si Me he quedado ahí como ¿A qué se refiere Con convertir psicólogos? Psicólogos ¿Qué querrá decir? A ver si Al final Joder Yo con Con Paula Actuó Como actúo Con todos mis colegas Pero tengo problemas Definitivamente No llevamos una hora Haciendo psicología Total Eh Pues posiblemente sí O posiblemente no Pero ya que estamos aquí Con el tema Psicología Muerte Eh A tope Tírale Yo qué sé A menos que sea Jodidamente Tocho Y entonces Ya ahí Si lo quieres guardar Al privado Me lo contaste Me lo contaste Me lo contaste Me lo contaste Sí, sí, sí Oye Me resultas para mí Era bromi No tengo nada Mi familia está enferma Y hambrienta Voy a estarme unas monedas Hola Hola Dain Me hace gracia Porque nos lo estamos jugando En 1080 Y el personaje está en 1080 Pero todo está como a 720 O 480 Chungo Es maravilloso Que se mata Sí Sí Que se miek Que se mata Que se mata Porque me dormi ¿Vas a más? Tú Te Tú Son Son Mor Son Son kasih Bienvenidos, amigos. Gracias a todos por acompañarme en esta vera. Estamos de psicología, Dan. Comed, bebed y disfrutad de estos placeres que con gusto os ofrezco. Tomaos vuestro tiempo, yo esperaba. Confío en que todo sea de vuestro agrado, amigos míos. ¡Más de excelencia! ¡Más de excelencia! ¡Bien, bien! Me complace veros a todos tan felices, porque vivimos días oscuros, amigos míos. Y debemos disfrutar de la vida ahora que aún podemos. La guerra amenaza con devorarlo todo. Saladin lucha con valentía por lo que cree, convencido de tener vuestro apoyo incondicional. Vuestra generosidad permitirá que su campaña conanquil. ¡Vamos! ¡Levantemos nuestras copas! Por vosotros, aquellos amigos. Gracias a vosotros hemos venido a donde estamos. Confío en que recibáis la recompensa que sin duda merecéis. ¡Cuánta amabilidad! No la esperaba de vosotros, vosotros que me habéis juzgado con tanta ligereza y con tanta fruta. ¡Oh! ¡No fijáis, ignorancia! ¿Me tomáis por idiota? ¿Veis que no me entero de lo que ocupáis de mí a mis espaldas? Pues sí, lo he oído. Y me temo que no será fácil olvidarme. Pero no os he invitado hoy por esa razón. No, esta noche quiero hablaros de esta guerra y de vuestra participación.